De último momento, se registra un accidente de tránsito en Telica, Juticalpa, y se habla que hay muertos y también heridos. A esta hora, Ninrod Jonathan Rubí, más detalles. Así es, licenciada, en este momento, aquí en el sector de Telica, en Juticalpa, Olancho, se reporta un aparazoso accidente de tránsito donde dos vehículos han colisionado y, lamentablemente, el resultado del mismo se puede notar aquí de dos personas heridas y también una persona que ha perdido la vida hasta el momento. No hay nombres, no trascienden nombres de forma preliminar aún en esta escena donde un vehículo tipo turismo, color blanco, marca Mitsubishi, con placa PEE-2091, ha impactado con un vehículo tipo pick-up doble cabina. En este momento ya están las autoridades acordonando la escena donde se encuentra el cuerpo sin vida ya de un jovencito de aproximadamente unos 22 años de edad y estaremos al tanto de mayores detalles. Cuando las autoridades del Ministerio Público realicen el levantamiento cadavérico de este joven, lamentablemente, que ha perdido la vida y que luce una camisa de botones a cuadros y también un pantalón jeans color azul y también unos tenis color ocre. Eso dentro de las características que podemos informarles a ustedes, compañeros, de forma preliminar sobre esta persona que ha perdido la vida y dos más han resultado heridas y han sido trasladados en este preciso instante hacia el principal centro asistencial en el departamento de Olancho, en Juticalpa, Olancho. Voy a retomar con ustedes si no hay consultas, compañeros, al estudio de HSH en la capital.